Centros educativos del municipio de Medialuna recibieron labores de mantenimiento con vista al curso escolar. Durante el periodo vacacional se trabajó en el mejoramiento de la red hidrosanitaria y estructura eléctrica de centros internos como la Escuela Especial Capitán Raúl Puedo Saboric y el Centro Mixto José Luis Tascende de Las Muñecas, entre otros planteles que recibieron labores de mantenimiento con pintura. También recibió un mantenimiento ligero con pintura, reanimación en la red hidráulica, el círculo infantil Sonrisa del Mundo, la institución educativa y de Alfonso Llopislao. Se trabajó en la reapertura de la institución educativa de la comunidad de Santa María, es decir, la Escuela Eugenio Bastarrechea, que recibió un mantenimiento constructivo general. Se logró, después de varios años con afectaciones y un reclamo de la población, reaperturar cuatro aulas en la institución educativa Julio Díaz González a partir de un mantenimiento que permitió que mejorara la infraestructura de la institución educativa y que además se lograra que disminuyera el hacinamiento y mejoraran las condiciones de vida de educandos y trabajadores. También se trabajó en la impermeabilización de la cubierta de la Ejulia Saldívar y de la Ejulia del Césped del Castillo por la importancia que revisten estas dos instituciones para el territorio. También logramos el cambio de la cubierta en una nave de la institución educativa, Eugenio Bastarrechea Aria, ahí se le sustituyó la soportería, aunque se le mantuvo la cubierta con la que se contaba, pero que puso en condiciones de mantener por muchos años más esta nave. A pesar de las carencias impuestas por el bloqueo económico y comercial impuesto a la isla, el proceso inversionista en el sector educacional avanza, lo que demuestra la prioridad para el Estado cubano, la formación integral de los estudiantes de todas las educaciones sobre la base martiana y el pensamiento transformador del líder histórico Fidel Castro Ruz. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. María Fernández para el Sistema Informativo de la Césped de Marqués S Soleim wanted is not going to happen.